Música Y ese día con todos amigos, como están? Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a preparar un delicioso plato Tenemos aquí la olla que está calentando Vamos a echarle un poco de aceite Y una cebolla picadita Vamos a rehogar nuestra cebolla Es una cebolla grandecita, ya? Entonces vamos a dejar que esto vaya rehogando Nuestra cebolla ya está a medio rehogar Voy a agregar ajos Y pimienta Entonces Lo removemos un ratito Y también tengo aquí panca O aquí especial En algunos lugares Que también tiene otro nombre No sé, el aquí panca que lo hemos molido Lo hemos remojado, hervido y molido Esto es el aquí especial O en otros países que toman también otros nombres Pero ya saben que aquí en Perú lo conocemos de esta manera Bueno Entonces vamos aquí A rehogar y que se cocine también con el Con este aquí panca Ya? Vamos a dejar unos minutos Le voy a agregar Un poco de páprica también Y En este momento Vamos a agregarle Acá tengo yo vino Es un vino tinto Pero también pueden utilizar el vino blanco Vamos a dejar que esto evapore un rato Tengo aquí papa picada Helada Vamos a volcar acá Revolvemos Con todo nuestro aderezo Y en este momento Le vamos a agregar caldo Para que se cocine la papa Vamos a echarle su sal Y dejamos a que esto se cocine Amigas todas Vamos a agregar aquí Un poco de Milandro molido Molido digo Este picado Y orégano Orégano Ahí un refregadito El orégano seco Les recomiendo El orégano seco Porque también hay orégano fresco Pero En este caso Orégano seco Vamos a revolver Y falta todavía acá 5 minutos Para que Termine de cocer La La papa Pero faltando 2 minutos Antes de su cocción Lo que vamos a hacer Es echarle El Colluro Miren Esto es el colluro Aquí en Perú Nosotros lo conocemos Con ese nombre Es un alga Que ahí crece En Las alturas De la De acá de Perú Y Entonces tenemos acá Estas altitas Miren ¿Cómo hago yo esto? Lo lavo con un colador Ahí Bajo la La llave ¿No? Entonces Lo ponen ustedes En el colador Y empiezan ahí A lavar ¿Ya? Esto ya está Lavadito Y No necesitamos Cocinar Demasiado Esto nos va a aportar Bastante Bastante Hierro Tiene mucha Mucha proteína ¿Ya? Entonces Vamos a esperar Que esto se cocine La papa Unos minutos más Entonces Vamos a utilizar Este colluro Les agradezco Que ustedes ahí Puedan compartir Este es un alimento Muy nutritivo Que acá En el Perú Las personas Ahí de las alturas En tiempo de frío Y todo Consumen bastante ¿No? Entonces Este Bueno Aquí nosotros Todavía Estamos allí Pasando Un Una temperatura Allí Algo baja Entonces Esto es lo que Debemos De Utilizar Alimentarnos ¿No? Gracias De esa tío Que Aquí En Perú Tenemos ahí Variedades De algo Es como una Como una gelatina ¿Ya? Incluso Lo Lo podemos Ahí comer ¿No? Es así Como una gelatina Que No tiene No tiene sabor Pero Así como Hemos hecho Nuestro Nuestro aderezo De esta manera Para ver Usted Es que Es un plato Muy delicioso ¿No? Yo lo Consumía Desde Desde Pequeña En este momento Vamos a agregarle Nuestro Muchuro Y solamente Revolvemos Y Un minuto Y ya está Listo Listo Para poder Allí Saborear Gracias Por compartir Por seguirme Por regalarme Un like Un like Vamos Entonces A presentar Nuestro plato Un minuto Más Aquí tenemos Ya Nuestro plato Vamos a servirnos Miren Esto Ustedes Lo pueden Acompañar Con un arroz A la jardinera ¿No? O sencillamente Como No sabemos Comer Aquí en el Perú Con un maíz Tostado ¿No? Y cual le llamamos Cancha Es esto Entonces Este es nuestro Acompañamiento Si ustedes gustan También puede ser Como Medio Con Arrocito Delicioso Y si les gusta El rocoto Va Les va a encantar Buen provecho Bendiciones para todos Bye bye Chau Chau